hey qué tal están mis amigos y amigas espero estén de lo mejor de aquí con otro vídeo más para el canal y esto estamos en nada más y nada menos que en donde nos quedamos en magol esta mágica y loca aventura y bueno continuamos quieren con nos quedamos en este en este árbol dentro del árbol después de vencer a molok y nos quedamos frente a este es y bueno intentemos qué es esto son es una rosita o una plantita bueno no no parece ser tan difícil que se la pisa a muy bien ok si se puede se puede esperamos que no o no ok cuidado cara oh oh hay que un poquitín más y Ahí está ¿Serán tres hits? ¿Serán tres hits solamente? Espero que sí Si son más, vale que eso Ah, mira Ahí está No puede ser que salió justo enfrente de mí Ok Cuidado Muy bien ¿Dónde está? A ver ¿Dónde salen? ¿Dónde salen? Ahí está Y creo que es el último No, no es el último Es el penúltimo Son cuatro hits entonces Esto se va a poner horrible No Ok, se puso horrible Ahora vamos a intentarlo otra vez más A ver si esta vez sale Hola plantita Otra vez a esconder Estos son como mini jefes No puede ser que me aplastó Otra vez más Es que aquí es donde se pone horrible Ahí está Bien Todo esquivado Pero en donde era importante darle Ya no le di Así que A ver A ver Ahí está Aquí ya tendríamos dos hits Pero no A ver, ¿qué hace? A ver Aquí Bien Lanza eso Y Ahí está Ok Cuidado 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 No, porque no salté Ok Yo Yo piqué saltar Lo prometo Ahí está Ya llevaremos tres No puede ser Ahí está No me dan Ok Ahora Y Penúltimo golpe Ahora sí ¿Qué vendrá? Está muy rápido No Así que Bueno Ahí dejémoslo Por ahora Y vamos a centrarnos En Oh, miren Puedo guardar Vamos a centrarnos aquí Cuidado con la savia Y ya son más Más Este Más peluditos Así que Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué ofrecen los peluditos? Creo que En el mapa de hielo También había uno Un jefe intermedio Pero Pero ni me metí Se me fue ¡Ah! Ya había un peludito Y valió que eso ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué útil! ¡Qué útil! ¡Qué útil! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! para atrás ok que se quede ahora que lo pienso no hay nada ahí ok es que ya saben que aquí aquí hay algo que los secretos están están a la vuelta de la esquina y casi no yo aquí hay algo no baja bien pero quiero ver que hay si hay allá algo y no regresa te salta ahora sí a mí de sí aquí hay un peludito no la peludita es el segundo y todavía hay camino más para la derecha así que vamos a ver qué hay otro doble peludito juntos eso eso no se había visto creo yo no puede ser que me mate solito bueno miren miren jimmy out es este podemos podemos agarrar el primer peludito podemos agarrar el primer peludito así que esa supongo que tenemos que volver a agarrar las las llaves a ver para 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 esa para ahora primera puerta segunda puerta para dejar más está muy cuidado out condenada cosa está perfecto ya está masterado esto y volvemos acá para que volvemos acá para a esta para recuperar esto que son que son bastantes 800 me da bastantes así que nos sirve nos sirve mucho y ya tenemos tres peluditos así que perfecto mucho mejor y cuidado cuidado y no puede ser y ahí estamos campan no hay nada aquí ok para tratar para 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 está muy bien para tratar con esa arañita cuidado con la arañita y no puede ser ay ay no te lo creo bueno al menos ya no están los enemigos así que ya está fácil ya sólo es subir ya sólo es subir para para miren muy bien ahí casi me voy contra el amarillo sin razón alguna vamos a hacer pacientes vamos colompea balancea te está perfecto ahí está bien para 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 si se puede ahí creo ok ok estos me preocupan por por estos mismos por esos mismos para 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 no puede ser así aquí nos agachamos nos quedamos agachaditos ven es que esos me me ponen de nervios porque si no pasa pasa lo que pasa la otra vez se acuerdan y no queremos que pase eso no queremos que pase eso está ya ya no hay peligro a la vista para 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 bien ya pasamos pasamos el peligro un checkpoint si así lo voy a agarrar y ahora vamos a eliminar a estos uno por uno y ahora vamos a eliminar a estos uno por uno y vamos a esperarlos aquí una llave pero serán dos serán dos otra vez no tengo idea para 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 bien nada será una pero mejor mejor prevenir uy cuidado el de las bombas no no puede ser que me haya dado ahí pero bueno no importa una dos y tres si llega y dos esta y otro secreto otra puerti puertita una puertuquis y hui 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 no me agrada esto a ver cuidado está bien si lo logramos no fue tan difícil y me salte un peludito donde estará quien sabe bueno creo que si tengo una idea de donde podría estar pero pero pues ya cuidado ahora bajamos vamos a curarnos curarnos y vamos a pasar corriendo nos dieron pero pero ay 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 por qué podemos ir acá no sé no hay secreto más que eso en serio guau qué triste pero bueno pam 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 ok ay condenado bicho no puede ser ay 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 espérate 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 ahí está baja otra hojita ahí está baja otra hojita ahí está ay casi me tira casi me tira el el condenado vamos ignorado ignora el bichín ignora al bichín uop uop fum uy casi no casi no lo hacemos fum fum dos y tres y tres bien otro checkpoint ay no más le avanzamos bastante eso sí pero ajajaja el capibara a la capibara diabolo qué capibara tan diabólico avienta tu piedra esa avienta tu piedra esa y te caigo encima CF perfecto pac cuidado pam 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 eee очень otra más ok si es bastante pero ya tenemos 800 así que ya no sirve de nuevo debimos debimos agarrar el otro check point y ya está bien y volvimos ya tengo el check point y pues si valió la pena porque ya esté eso y ya ya se me recuperó por al mil por ciento líquido tan para así que perfecto perfecto y que les está pareciendo está esta loca serie que logró así me sorprendió para bien para muy bien este jueguito el juego de pp siento que es un juego que creo que no había mencionado pero ahí les va de nuevo es que aunque no seas fan de pepe el mago este es un muy buen juego aunque no no lo conozcas es un muy buen plataformero y eso que yo no soy de jugar mucho plataformero pero pero hasta yo sé que es un buen plataforma para para la arañita a ver la arañita ahí está tan para ganar cantamos aún qué menso de mi parte sinceramente nada puede ser que no llegue un 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 nuestra para un pan para un tan 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 como grita un hijo está bien adiós peso y no puede ser esa es la llave este le llave vámonos ahí está bien creo que lo completamos si lo completamos perfecto fue fue divertido estuvo estuvo retador estuvo retador pero y miren ya ya tenemos dos bueno ya fueron más y oh a ver que hay acá creo que creo que es el final oh si es el final si si este es el final o bueno es el jefe final más bien el jefe final del mundito el jefe final del mundito y no sé cuántos mundos queden no sé cuántos mundos sean hasta apenas son llevamos tres pero no no sé no sé cuántos ay no me metí con 8 normalmente a ver castordio ah es un castor castordio vamos a vamos a a ver qué tal qué tal castordio qué tal don castordio pobrecito se se enchiló ah creo que ya entendí que le tenemos que pegar no no entendí muy bien que tenemos que hacer ahí será que le debemos pegar sí sí le debemos pegar no puede ser no cuidado ah ok ok no puede ser super mamado castordio está aventando corazoncitos pero sinceramente no creo que exacto no creo que no creo que sus corazoncitos sean buenos para mí y ahí está la prueba de que no bueno es que pegamos esto que ya lo vimos ay cuidado ahí está ay cuidado ay cuidado cuidadito Wazowski ahí está muy bien ok ahí bien ay una bomba cuidado ahí está ahí está cuidado ay 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 no puede ser está bien loco esto ahí está bien no puede ser no puede ser ah creo que creo que ya creo que lo vencimos en serio lo vencimos ya eso fue todo no me digas eso castordio creo que está siendo más mamado o sea o ya murió ah no ya wow ok fue fue el triple rápido lo que pensaba siento que me costó más molok ok ah miren miren actualización de ay se está intentando escapar oh se escapó se liberó y se aventó a la tarta ah no se escapó para para comer tarta ok que loco muy bien y que será el siguiente mundo el ave carmesí ah es un nivel es un nivel bueno no sé no sé si sea un nivel o no pero pero mis amigos amigas espero les haya gustado porque wow es que eso fue muy rápido vamos a musicalia a ver a ver a ver a ver qué recompensas nos dan y luego volvemos y ya yo digo que esta es el osito esta es acá esta es acá este las las capitorre las las haré o en un episodio aparte o o fuera de cámara pero sí eso fue eso fue rápido speedrun mago speedrun dejen esquivo a este loco ahí está pero pero sí mis amigos amigas este fue rápido pero espero les haya entretenido aunque sea un poquito está muy loco está muy loco el castor definitivamente de mis jefes favoritos no porque sea fácil sino que se me hizo se me hizo muy creativo lo de lo de tirarle frutas a la cabeza a la cabezorra así que está muy bien está muy bien muy bien a la cabecilla y miren a ver wanted es un huevo el siguiente es un huevo sí no parece un huevo no me gusta que sea un huevo porque 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 ya vimos como fue el último huevito no no me gustó mucho a ver este no me gusta el sombrerito pero me gusta mucho la ropa el color de la ropa vamos a vamos a comprárselo porque porque no y está está equipado se está equipado qué buena muy bien pues así así nos vamos a quedar mis amigas y espero pues les haya gustado les haya divertido les haya entretenido aunque sea un poco un poco nada más y sin más ya saben que tenemos un disco y un twitter del canal por si quieren pasar a saludar y bueno ya saben que yo soy destrudo ah miren alguien disfrazado de mago o maga que buena y bueno nos estaremos viendo pronto mis amigos y amigas chao un saludo que la gente Gracias por ver el video.